Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 1, Getafe 0 Mal partido del Barça y el problema es que a nuestro querido Barcelona le falta gol Ansu Fati ni está ni se le espera Yo creo que no está preparado, ni físicamente, ni mentalmente para ser titular en este Barça Solo tenemos a Lewandowski y cuando no está el polaco, pues nos cuesta muchísimo hacer goles Aquí pues con todo respeto como el Getafe, pues imaginaos equipos como el Manchester Total, mal partido del Barcelona y repito, el Barça le hace falta gol Necesitamos otro delantero y lo mejor han sido los tres puntos Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, Forza Barça Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo